Feliz día, ya estamos en el cielo a oro del poderoso helicóptero de Traffic Center Que bella mañana la que tenemos en Caracas Gracias por tan bello día al planeta Tierra La tierra que tanto queremos y que más cariño debemos darle todos los días Busca en el viento Busca en el mar Algo que un día te ayude a despertar Todo es un sueño Nada es verdad Es tan hermoso que tendrá que despertar Y por esos caminos del mundo Una razón para tu vida guiará Y encontrarás en ella la felicidad Busca en el viento Busca en el mar Algo que un día te ayude a despertar Busca en el viento Busca en el mundo Ya estamos en el club Busca en el cielo Busca en el web Gracias.